La dirigencia del Consejo Ejecutivo Nacional, COENA, ha hecho un llamado a sus alcaldes para planificar los trabajos y obras que realizarán en sus municipalidades a partir de enero del próximo año, con el aumento del 2% del Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades, conocido como FODES. Los alcaldes del Partido Tricolor aseguran que ese 2% que recibirán les servirá para crear pozos, reparar escuelas y calles, entre otras obras. La Asamblea Legislativa aprobó el aumento del FODES el 22 de marzo pasado y estipuló que sea utilizado solo en obras para el bien público. La presidenta de Comúres, Milagro Navas, hizo un llamado a la población a asistir a los cabildos que las municipalidades realizarán para conocer las necesidades de su población, y destacó que las obras se realizarán hasta que el 2% del FODES esté bajo las arcas de las alcaldías. Le pedimos a la población que asista a todos los cabildos para que ellos puedan pedir sus proyectos, nosotros podremos ejecutar este 2%, pero ojo, este 2% que nos va a dar y estos proyectos que se van a hacer, nosotros vamos a poder proceder hasta que este 2% esté en las arcas de nuestras alcaldías. Este es un informe de la prensagrafica.com